Guillermo Vilas nació el 17 de agosto de 1952, en la ciudad de Buenos Aires. Aunque su familia vivía en Mar del Plata, inmediatamente después de nacer volvió a esa ciudad, por lo que se lo considera marplatense. Comenzó a practicar tenis a los 5 años, incitado por su padre. Viendo que tenía condiciones, a los 11 años comenzó a ser entrenado por el conocido profesor Felipe Lo Cícero. Pronto comenzó a sumar logros a nivel argentino y sudamericano en categorías infantiles y menores. Preocupada porque pensaba que el tenis no le iba a dar de comer, su madre llamó a un grupo de amigos de la familia, entre ellos varios abogados, para que lo convencieran de que jugando al tenis iba a ser un infeliz. Pero él les dijo que iba a ser infeliz y se dedicaba a una carrera que no le interesaba. Viendo que estaba totalmente convencido, la familia lo dejó seguir, y en 1967 ganaría el dobles en el tradicional Orange Bowl, torneo juvenil estadounidense donde suelen competir las mayores promesas del mundo. En 1968 ganaría el Orange Bowl en singles, dejando en el camino al futuro número uno del mundo, Jimmy Connors, y en 1969 otra vez volvería a ganar el torneo. Todavía siguiendo el mandato familiar, comenzó a estudiar abogacía, pero al poco tiempo quedó claro que la universidad no era compatible con una carrera profesional en el tenis. En 1972 llegó a su primera final, en el torneo de Cincinnati, y en 1973 ganó su primer torneo profesional, venciendo en la final a Bjork Born por abandono de este. En el 74 ganaría 7 torneos, incluyendo el Masters, y a partir de ahí ganaría una carrera impresionante. En total ganaría 62 torneos profesionales en singles, lo que lo coloca como el undécimo jugador más ganador, con solo dos títulos menos que Pete Sampras y por arriba de leyendas como Andrea Agassi y Boris Becker. También ganaría 16 títulos en dobles. Entre sus logros incluyen cuatro títulos de Grand Slam, dos en el Abierto de Australia, uno Roland Garros y otro en el US Open. También conseguiría récords como la mayor cantidad de victorias en un año, con 136 en 1977, y la mayor cantidad de títulos de ATP en un año, con 16 también en 1977. Sus ganancias oficiales sumarían casi 5 millones de dólares de la época, una cifra que equivaldría a 10 o 20 veces más en la actualidad. En 1981 llevaría a la Argentina a su primera final de Copa Davis, junto a José Luis Clark, pero no lograrían ganarla. Era un fanático de la música y había trabado amistad con Luis Alberto Espineta, de cuyo hijo Dante sería padrino. Usando sus influencias, consiguió que la discográfica CBS invirtiera en 1978 100.000 dólares, que era una pequeña fortuna para producirle un disco en inglés a Espineta, con la intención de lanzarlo en el mercado estadounidense. El disco se llamaría Only Love Can Sustain, o Solo el amor puede sostener, y sería un fracaso comercial. Quedaría como una rareza en la discografía de Espineta, cuyo lanzamiento al mercado anglosajón nunca llegaría. Sobre el final de su carrera, se daría el gusto de formar su propia banda de rock, llamada Doctor Silva, y lanzar tres discos, aunque sin mucha repercusión. Se retiraría en 1992, quedando en el sitial del mejor tenista argentino de la historia, por amplio margen. En el año 2000, de viaje por Tailandia conocería a una joven tailandesa de nombre Pyang Patu, 31 años menor que él. Terminaría casándose con ella y teniendo tres hijas y un hijo. De su carrera brillante, solo una frustración lo acompañaría, no haber alcanzado nunca el número uno del ranking mundial. Lo cual llamó siempre la atención de los entendidos, porque hubo temporadas donde ganó casi el doble de torneos y puntos que cualquier otro tenista. Sin embargo, el ranking a mediados de los años 70 se publicaba irregularmente. Entre agosto de 1973 y diciembre de 1978, en un periodo de 280 semanas, solo se publicaron 128 rankings, menos de la mitad. En particular, en 1975, de 52 semanas, apenas se hizo el ranking en 13. Durante esas 13 semanas, el número uno fue Jimmy Connors. En las otras 39 semanas, 75% del año, el ranking no se confeccionó, pero igual se le otorgaron esas semanas a Jimmy Connors, aunque no había datos que lo corroboraran. El periodista Eduardo Pupo, con la ayuda de matemáticos y especialistas en estadística, confeccionó todos los rankings faltantes y demostró que Vilas había alcanzado el número uno del ranking durante 7 semanas, 5 en 1975 y 2 más en 1976. Justamente 7 semanas en las que la ATP no había confeccionado rankings. Esto fue presentado en un informe de 1.200 páginas a la ATP y se iniciaron acciones legales para que ésta reconozca a Vilas como el número uno en esas fechas. Pese a la evidencia, sin embargo, la ATP se niega a revisar sus rankings, algo que sí se ha hecho en el tenis femenino. Sin embargo, este no sería el mayor golpe para Vilas. En septiembre de 2015, durante una entrevista radial en el programa Perros de la Calle, le preguntaron cuántas hijas tenía y tardó mucho en responder. Luego le preguntaron las edades de ellas y no pudo recordarlo. Todos los integrantes del programa se rieron a carcajadas y se burlaron preguntándole si al menos tenía idea de los nombres. Todo quedaría por el momento como una anécdota aparentemente divertida. Pero poco tiempo después, durante un homenaje en el Buenos Aires Long Tennis Club, quedó expuesto de manera muy dolorosa. Estaba delante de cientos de fans y de varios de los mejores tenistas argentinos de la historia, como Gabriela Sabatini, José Luis Clark y Martín Jaite. En ese momento culminante de la ceremonia, al pronunciar sus palabras de agradecimiento, se mostró confundido y errático. Dijo que había venido en un tren, luego se corrigió y dijo que había venido en coche, y cuando se retiraba del club, delante de docenas de testigos, detuvo su auto a la salida y se quedó paralizado sin saber hacia dónde ir. Su esposa tuvo que correrlo al asiento del acompañante y se fueron con ella al volante. Estaba claro que algo muy extraño y muy malo le estaba pasando a Willy. Comenzaron a circular rumores de que estaba sufriendo un importante deterioro cognitivo. A fines de 2016, fue filmado llorando cuando le contaron las gestiones para que le reconocieran el número uno del ranking. Al poco tiempo abandonó Buenos Aires y se radicó con su familia en Mónaco. Desapareció al radar de los medios por un tiempo. Solo se lo filmó para un documental de Netflix sobre su vida, donde se lo ve físicamente bien como para seguir jugando al tenis, pero a la vez desconectado y desorientado al conversar e interactuar. Los rumores sobre sus problemas se fueron haciendo cada vez más grandes. Y en 2020, el diario OLE publicó lo que ya era un secreto a voces. Vilas tiene Alzheimer. Se trata de un trastorno neurodegenerativo que produce demencia senil, trastornos de conducta y un deterioro cognitivo irreversible y terminal. Justamente él, que siempre se destacó por su inteligencia y la capacidad para articular sus ideas, está perdiendo sus facultades mentales aceleradamente. Ese mismo año, José Luis Clark, cuyo sobrenombre es Batata, lo llamó para saludarlo por su cumpleaños. Luego de hablar animadamente por varios minutos, Vilas le preguntó si sabía algo de Batata. Ahí Clark se dio cuenta de que Vilas no sabía con quién estaba hablando. Fuera de eso, muy poco más se supo de él. Durante la pandemia fue a hacerse un chequeo de rutina y lo dejaron aislado y en cuarentena, lejos de su familia. Actualmente sigue al cuidado de su esposa en Mónaco y ya no tiene contacto con los medios. Sus allegados aseguran que ya no tiene conciencia de lo que sucede a su alrededor. Físicamente parece estar sano y puede ser que viva muchos años más, pero todo indica que mentalmente no tiene retorno y que ya nunca veremos ni escucharemos al Guillermo Vilas que conocimos. Al momento de preparar este informe, Guillermo Vilas tiene 69 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!